La gente se toma a las calles, parece que no quieren disfrutar mucho de los parques Estamos viendo aquí en la cuarta, la gente rumbeando, sus carros, automóviles, con full equipo Y vamos a ir a los parques, al parque Simón Bolívar A ver como está la rumba y como se vive el ambiente aquí en el municipio de Jumbo en esta feria 2010 Bien amigos del Parque de Televisión, nos hemos desplazado hasta el parque Simón Bolívar La tarima, esto está un poco solo Hugo, mírenla, acá, hagamos una toma acá Hugo, al frente Las discotecas alternas que se forman, pero está un poco solo, parece que no hay mucha plata para rumbear estas ferias Entonces aquí lo están observando ustedes en pantalla, el parque está un poco solo Muchas ventas ambulantes, muchas caseticas, pero no, como que no hay mucho movimiento Hugo Porque parece que la gente no tiene, vea, está un poco, no hay plata, como que están fuera de las ferias ¿Cuándo no podía caminar por aquí por la venta? V 분들이 bien, jefe, la gente no tiene. La antigua Guanaju se está mostrando porque síuedes ganar de las ferias Que de gente no tiene. Boteación para la gente no tiene, vea Talkicamente Cinema Bueno, como lo podemos observar, pues, el parque Simón Bolívar está un poco floja, la gente, la afluencia de la gente. En ferias anteriores, pues, uno casi no podía caminar, hoy andan tranquilamente los carros, las motos, pues, gracias a Dios no hay tanto flujo de gente. Al fondo la tarima del parque Simón Bolívar está un poco floja la asistencia en el día de hoy, puede ser porque es viernes, mañana es sábado, algunos trabajan o algunos no les pagaron, entonces, pues, la verdad es que está un poco floja la asistencia en el día de hoy, entonces, vamos a ver cómo sigue el desarrollo de la Feria de Jumbo 2010. ¡Gracias!